La diputada de Vox por Málaga, Ana Gil, considera que la Catedral de Málaga está abandonada y ha instado al gobierno andaluza que actúe de forma urgente. Para Gil, la Catedral ha entrado a formar parte de la lista roja de edificios en muy mal estado de Málaga al no tener tampoco un plan director, dice, es más difícil su intervención y su renovación. Ha explicado que la cubierta necesita una reparación urgente para acabar, entre otras cosas, con las grietas que ponen en peligro su desprendimiento cuando llueve. En la actualidad, que tanto el Obispado como la Junta de Andalucía solucionan el grave problema de filtraciones que tiene, ya que no ha superado la segunda inspección técnica obligatoria. La cubierta de esta necesita una urgente reparación, ya que existen grietas de tamaño considerable y cuando llueve se corre el peligro de desprendimientos dentro de la nave. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!